Buenas noches, estimados alumnos, ¿me escuchan? Vamos a dar quizás un minuto más nada más para su demás compañero. Bueno, tengan todos muy buenas noches, vamos a iniciar la clase de este día, el día de ayer, bueno desde la semana pasada empezamos con macros, el día de ayer vimos alguna teoría de macros, por ejemplo explicamos lo que son los formularios de usuario creados desde Visual Basic for Application, que es el lenguaje de programación que utiliza Excel para la creación de macros, ya sean macros sencillos o macros complejos. Este día vamos a continuar viendo los usuarios de formulario, pero en este caso vamos a ver los controles de formulario. ¿Hay alguna duda? Bueno, veamos, todavía no están todos, pero para los que están, ¿hay alguna duda acerca de lo que vimos el día de ayer? ¿O quedó todo clarísimo? ¿Está todo claro, estimados? Bien, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Ok, los controles de formulario les voy a compartir acá a mi pantalla. Bien, los controles de formulario, el día de ayer vimos algunos ejemplos, ingresamos, agregamos algunos controles al formulario que estábamos haciendo, pero esos eran, eran controles de formulario para ingresarlos en una hoja de Excel. Vamos a explicar entonces qué son los controles de formulario. Los controles de formulario en Excel son objetos que podemos colocar dentro de una hoja de nuestro libro o dentro de un formulario de usuario de Visual Basic for Application. Aquí está la diferencia entre los dos grupos de controles que tenemos. Usted acá tenía dos tipos de controles. Entonces, unos se pueden ingresar, dice, dentro de una hoja de cálculo, dentro de una hoja de nuestro libro o dentro del formulario de usuario de Visual Basic for Application. Estos controles nos darán funcionalidad adicional para interactuar mejor con los usuarios y tener un mejor control sobre la información. Bien, estos controles de formulario se pueden utilizar para ayudar a los usuarios a seleccionar elementos de una lista predefinida o permitir que el usuario inicie una macro con tan solo ejecutarlos. Entonces, en los ejemplos de ayer vimos que insertábamos controles y desde esos controles nosotros los vinculábamos a una macro y ya podíamos ejecutar la macro. Eso es lo que le está diciendo acá. Que puede el usuario inicie una macro con tan solo ejecutarlos. Sirven también para ayudar a los usuarios a seleccionar elementos. Bien. Entonces, cuando hablamos de controles, ayer vimos el ejemplo del control botón. Lo que hacía era ejecutar una macro, ¿verdad? Al hacer clic sobre él. Entonces, eso es un ejemplo. Control. Pero también tenemos todos estos controles que usted los puede usar ya en Excel o programando en el editor. Tiene usted un control que se llama cuadro combinado que lo que hace es que al pulsar sobre el botón mostrará los valores de una lista pudiendo seleccionar de ella el valor deseado. Es decir, es como un combo, ¿verdad? Aquí está un ejemplo. Es como un combo que él le llama cuadro combinado. También tenemos otro control que se llama casilla de verificación. Lo que hace es que le pone una cajita para que usted marque o desmarque según la opción que usted quiere seleccionar. Dependiendo de eso, él le pone verdadero o falso según esto no ha activado el control casilla de verificación. Tenemos otro como control de número. Cuadro de lista. Este cuadro de lista añade un cuadro de lista pudiendo seleccionar de ella el valor deseado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde usted puede tener varios valores y seleccionar uno. tenemos los botones, el botón de opción también que puede usted ocuparlo para seleccionar una opción entre varias. Uno para cuadro de grupo tenemos el control etiqueta que son dentro de los controles más usados, ¿verdad? Etiqueta lo que hace es que ya de una etiqueta de texto es como un rótulo, ¿verdad? barra de desplazamiento. Tenemos el control campo de texto, ¿verdad? Que aquí está un ejemplo de los más utilizados también, ¿verdad? Este control permite trabajar con las hojas de diálogo en Excel, ¿verdad? Aquí le está poniendo una versión. Realmente en todos hay cuadro de texto. cuadro combinado de lista y cuadro combinado desplegable. Entonces, todos estos controles son los que, con los que usted puede trabajar y dependiendo de lo que le hayan pedido, dependiendo de la necesidad, así usted va a seleccionar con qué control va a trabajar. Bien. Es importante esta teoría, ¿verdad? Y es importante que lo entiendan si hay alguna pregunta, porque de esto depende que usted pueda programar bien una macro, ¿verdad? Bien. Y acá tenemos entonces los controles de formularios, ¿verdad? Que son los que acabamos de explicar. Me voy a cambiar a mi hoja de Excel. Todos esos de los que acabamos de hablar son los que están acá. Ya lo utilizamos. El día de ayer hicimos varios ejercicios que son los controles de formulario. Estos son los que se utilizan desde una hoja de Excel. y tenemos los controles de formulario. Y aquí tenemos los controles de formulario. Son los que se usan ya dentro del editor. O sea, ya con código de programación. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Me escuchan, cierto? ¿Me escuchan, estimados? ¿Será que no me estoy...? ¿Hola, hola? Sí. Vale, perfecto. Continuamos entonces. Siguiendo entonces con la explicación de los controles, decíamos que los controles de formulario en Excel se encuentran en la opción del menú programador, lo que les acabo de explicar, en el botón insertar, ¿verdad? Y los controles que son el otro grupo de controles, son reaplicaciones donde será necesario adicionar programación Visual Basic Reapplication. para ejecutar macros, para modificar o aplicar cambios en dichos controles. Quiere decir que en unos sirven para buscar macros y los otros sirven ya para programar eventos o acciones de una marca. ¿Cómo lo puede diferenciar usted? Vean, cuando usted inserta un control de formulario, usted ve acá en todas las características que usted puede asignarle una macro para que lo ejecute. Pero en los APX aquí no hay asignar macro, sino que aquí hay ver código. Este ver código es cuando usted ya se mete al editor de Visual Basic for Application. ¿Sí? Esto ya hicimos ejemplos y de estos son los que vamos a hacer a continuo. bien, entonces ayer vimos nada más cómo invocar macros y ahora vamos a trabajar con los formularios de Visual Basic for Application, ¿verdad? Y vean, entonces acá tenemos como que una hojita donde nos están pidiendo que el usuario tiene que ingresar todos estos datos de un proveedor, de los proveedores que tiene la empresa X y Z. Pero acá le piden a usted que no lo deje así libre, ¿verdad? Sino que le haga un formulario para que él vaya ingresando estos datos uno por uno. ¿Ok? Entonces acá donde ya usted va a programar un usuario de formulario, un formulario de usuario. Bueno, nos vamos entonces acá, hoy sí vamos a entrar ya de lleno al editor de Visual Basic, ¿verdad? Ya explicamos el día de ayer que acá en el editor usted tiene todos los objetos y esos objetos él los agrupa en un proyecto de Visual Basic for Application. Dijimos que por ejemplo todos los ya en programación todos los elementos que contiene su libro de Excel para él son objetos. ¿Ok? Entonces si nos vamos a Excel el libro como tal el archivo es un objeto la hoja uno es un objeto si usted tuviera acá más hojas fueran más objetos y eso usted lo visualiza acá, ¿verdad? Miren acá en el proyecto aquí está su hoja uno de este libro ¿verdad? en el que estamos trabajando. Muy bien entonces ayer vimos también cómo usted podía insertar dentro de su proyecto un módulo que es para programar las macro ¿verdad? Y ahora vamos a ver que usted puede insertar un formulario son los famosos formularios de usuario entonces vamos a darle acá insertar User Form ¿verdad? Bien entonces acá ya nos insertó un formulario y este formulario ¿verdad? y nos habilitó un cuadro de herramientas ¿verdad? Ok permítanme un segundito estimadísimo por favor bien continuamos acabamos de insertar un formulario este formulario para para Visual Basic for Application es un objeto ok entonces vamos a ir a la teoría nuevamente ¿verdad? aquí ya estamos hablando ya más de códigos de programación de formulario pero hay algo bien importante que ustedes necesitan saber por ejemplo todo control o todo objeto que usted inserte a la hora de estar programando tiene propiedades tiene métodos y tiene eventos ok tiene propiedades métodos y eventos sería fácil nada más irles haciendo un ejemplo poniendo todos los controles para hacerle ejercicio pero a mí me gusta que ustedes conozcan estos conceptos porque con esto ustedes están formando una base sólida podríamos decir para poder programar lo básico en Excel ¿verdad? la programación pues es un área ya bastante extensa que no nos alcanzaría el tiempo para explicarlo pero por lo menos con estos conceptos usted va a tener claro qué hacer cuando quiera programar con Visual Basic por aplicación y hacer macros no tan complejas ¿verdad? pero sí que le puedan ayudar a resolver sus necesidades ya vimos que con la herramienta de grabar macros usted hace un macros simple y aquí ya es un poquito ya más extenso entonces estos conceptos tienen que estar claros vamos a explicarlos acá brevemente ¿verdad? objetos fíjense bien objetos y colecciones así reconoce Excel todos esos controles cada elemento que está usted usando para programar él lo conoce como objeto entonces un objeto representa un elemento de una aplicación como por ejemplo una hoja de cálculo una celda un gráfico un formulario de usuario el que acabamos de insertar o un informe Excel lo ve en programación en general se ve todos esos elementos se ven como objetos entonces entonces los objetos debe identificar un objeto para aplicar uno de los métodos del objeto o cambiar el valor de una de las propiedades entonces acá vienen otros conceptos nuevos además de objetos métodos y propiedades es decir que un objeto tiene métodos y tiene propiedades una colección de objetos es un objeto que contiene otros objetos distintos por ejemplo ahorita acabamos de insertar un usuario de formulario un formulario de usuario y adentro de él vamos a insertar otros controles entonces él se convierte como en una colección de de objetos entonces ¿qué son los métodos? los métodos fíjense bien un método es una acción que puede realizar un objeto por ejemplo ad es un método de un objeto combo box entonces un método es una acción que puede realizar un objeto los controles u objetos también tienen propiedades y las propiedades es un atributo de un objeto que define una de las características del objeto como el tamaño el color la ubicación en la pantalla el aspecto de su comportamiento que esté visible o no todas esas son propiedades las características en sí de cada control pues son el valor de sus propiedades y por último tenemos los eventos ¿verdad? siempre recordando los tres elementos principales de una macro que dijimos que eran el lenguaje de programación el espacio que ocupamos para programar y los eventos los eventos es una es una acción que reconoce un objeto es decir cuando nosotros le damos clic a un objeto ahí se está disparando un evento y en cada evento se puede escribir código para que responda los eventos se pueden producir como resultado de una acción del usuario o del código del programa bien se entienden esos conceptos y si hay duda las aclaramos ¿alguien tiene dudas? estimados tenemos claro que es un objeto una propiedad un evento y un método estimados si me voy a preguntar ok si nosotros como personas fuéramos un objeto dentro de programación mencióneme dos propiedades comillas como persona como objeto a ver veamos si entendieron los conceptos estimados usted como persona tiene propiedades dígame dos propiedades suyas ok algo que se les ocurra yo como persona tengo propiedades por ejemplo tengo tengo color de piel tengo un tamaño tengo una talla color de ojos entonces esas son mis propiedades como objeto ok tengo eventos también también porque si si a mí me pegan un golpe se da el evento de dolor por ejemplo ok si a mí me dan una emoción positiva se da el evento de alegría entonces lo mismo pasa con los objetos en programación y están los métodos que es lo que yo puedo hacer como persona yo tengo el método comer tengo el método por ejemplo cuando yo hago ejercicio tengo el método de hacer fuerza ok entonces usted se preguntará y por qué es importante entender esto ¿verdad? vamos a dejar la teoría entonces a un lado vamos a pasar nuestra hoja de a nuestra a nuestro editor ¿verdad? sí entonces acá estoy yo en mi hoja de excel y acá me paso al editor aquí tengo yo un objeto que es el formulario que puedo insertar y este objeto vean aquí en la barra de herramientas que está aquí arriba hay un botón que dice ventana de propiedades le damos ventana de propiedades y acá están todas las propiedades que tiene este objeto este objeto tiene un nombre que se llama user form les voy a mencionar solo las propiedades más comunes y que más se utilizan ¿verdad? pero cada control tiene una cantidad de propiedades que en programación se pueden usar la mayoría ¿verdad? pero nosotros no vamos a usar todas las propiedades las más comunes que vamos a usar nombre cuando usted le pone un nombre a un control o objeto en este caso este objeto formulario tiene también una propiedad que se llama caption este caption es el rótulo que tiene este objeto se lo vamos a cambiar acá vean le vamos a poner por ejemplo registro de proveedores ok y vean ya cambió acá este objeto tiene tamaño de propiedad también ¿verdad? tiene altura vean entonces yo le puedo cambiar la altura acá lo voy a hacer más grande entonces ya le cambié la propiedad altura ok y así sucesivamente también tiene color de letra por ejemplo puede tener una imagen por ejemplo todas esas serían propiedades de este objeto bien entonces ahora si se fijan también nosotros tenemos habilitado nuestro cuadro de herramientas ¿verdad? si a usted no le aparece siempre acá en el menú está uno acá está un cuadro de herramientas este cuadro de herramientas se le va a habilitar solo cuando usted tenga por ejemplo un 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 user form ¿verdad? entonces le vamos a dar este cuadro que es esto que es esto que estamos viendo aquí bueno son todos estos controles que tenemos acá ¿verdad? estos que están acá son los que yo veo acá en mi cuadro de herramientas controles ActiveX entonces vamos a en la presentación les dije todos estos controles que tiene con los que usted puede programar ¿verdad? vamos a por ejemplo insertar un control usted solo le da clic al control y lo arrastra y ya lo dibuja en su formulario entonces acá ya tengo yo un objeto más un control que se llama label 1 fíjense bien acá en las propiedades ¿verdad? ya cambiaron las propiedades si usted le da al formulario son unas propiedades si le da el control label son otras y este control dentro de sus principales propiedades está el caption entonces acá en caption usted lo que le va a cambiar es este rótulo que tiene acá por ejemplo aquí yo le puedo poner número registro este es el caption el rótulo el nombre del control es el que dice name ¿verdad? y vean acá ya le cambió el rótulo tiene más propiedades también ¿verdad? si yo le doy como les dije tiene la propiedad de letra acá en phone usted le puede cambiar el tipo de letra le puede poner otro tipo de letra puede cambiarle el tamaño vamos a poner 10 y puede ponerle el estilo negrita y vean ya le cambió entonces estas son todas las propiedades de este control otro control bastante usado también es el control cuadro de texto cuadro de texto le damos clic y vamos a dibujar aquí un control cuadro de texto ok entonces este control tiene otras propiedades diferentes a las que tiene el formulario y diferentes a las que tiene el label ¿verdad? ¿verdad? ¿qué propiedades tiene este control? tiene nombre le voy a cambiar el siempre le pone un nombre por default yo le voy a poner un nombre acá y se va a llamar TXT registro es el nombre de este texto estimados me van siguiendo alguna pregunta hay dudas si no quiero por lo menos unos tres sí que estamos entendiendo lo que se está explicando estimadísimos alumnos buenas noches acabo de entrar pero más o menos sí conozco un poquito de eso perfecto ¿alguien más? ¿está claro lo que estamos explicando? compañeros compañeros no me dejen solo por favor David Landaverde ¿estamos claros? señor Mario Solís ¿Cati Orellana? sí ok si no pregunten ¿verdad? aquí estamos aprendiendo todos y la idea es que todos entendamos lo que se está explicando entonces estábamos con el control les dije que dentro de las principales propiedades de text es el nombre igual puede tener un color de fondo todos los controles fíjense bien todos los controles tienen una propiedad index que es el número correlativo dentro 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 del formulario en este caso el label tab index es 0 quiere decir que es el primero que se va a desplegar luego el Xbox tiene tab index 1 y así sucesivamente le va a ir poniendo número a todos los controles también tienen los controles una propiedad que se llama visible que usted puede decirle que quiere que se vea o no se vea el control bien vamos a agregar otro control más que le va a ser en este caso un cuadro combinado qué es un cuadro combinado son los famosos combos ¿verdad? vea al igual que los demás controles también él tiene sus propiedades tiene nombre tiene color tiene un tab index y este control ¿verdad? también bueno este este control tiene una propiedad que se llama por ejemplo enable que es lo que usted le puede decir es que puede estar habilitado o deshabilitado pero además aquí estamos explicando todas las propiedades que tienen los controles pero más tenían los controles estimados no sólo tenían propiedades qué más tenían vamos a ver estimadísimos eventos creo que decía eventos correcto y qué más métodos se acuerdan los controles u objetos tienen eventos propiedades que ya explicamos bastante las propiedades y tienen métodos entonces si nosotros le damos acá por ejemplo doble clic a este control o a este por ejemplo nos va a llevar al editor ya de texto de programación acá él nos presenta fíjense bien hay dos cuadros en el lado izquierdo está el nombre del control aquí aparecen todos los controles que tengamos en este caso estamos en el control combo box uno en su evento entonces esto es un evento entonces los eventos es todas las acciones a los que un control de responder entonces usted acá puede ver todos los eventos que tiene quiere decir que cuando él cambie va él puede ejecutar una serie de una acción o una serie de acciones o si usted le da clic él puede ejecutar también una serie de acciones o si usted le da doble clic también él puede ejecutar una serie de opciones todos estos son los famosos eventos ok estamos claros vamos a ahorrar estos eventos porque yo no los voy a necesitar verdad pero para efectos de explicar explicar es que entonces y además de eventos que es lo que dijimos que tenía también estimados hola hola dijo que tenía métodos métodos verdad que son los métodos les dije es todo lo que puedo puede hacer el control por ejemplo acá si usted cuando usted pone el nombre del control verdad apunto vea no me aparece nada porque me he equivocado el control se llama un poco uno así se llama el control vea entonces si yo le doy aquí el nombre punto aquí me van a aparecer tanto las propiedades que son estas mismas que están acá como también los métodos entonces este control tiene varios métodos uno de ellos es tiene un método pegar un método remove item y un método zorder entonces vamos a usar este método item ¿qué es lo que hace el método add item? bueno lo que hace es que agrega agrega un elemento a ese fondo aquí yo le he puesto agregue el item ejemplo ejemplo 1 1 si yo le pongo otra vez acá el mismo método nada más que hoy le voy a agregar otro más que va a ser mejor le vamos a poner así para que se entienda elemento 2 y este elemento 1 entonces acá si nos vamos nuevamente a la teoría ¿verdad? si usted se recuerda que yo le dije que todo objeto o control tiene métodos tiene eventos que son estos y tiene propiedades ¿estamos claros entonces? ¿cómo cómo se visualizan los eventos métodos propiedades señores? si está claro ¿verdad? ok ¿y para qué nos va a servir todo esto? bueno ya usted más adelante se va a dar cuenta porque es importante que usted entienda eso bien entonces nos vamos nuevamente al formulario ¿verdad? aquí tengo yo dentro de mis objetos el formulario y dentro del formulario tengo mis controles vamos vamos a agregar otro label acá y bueno creo que les dije al inicio ¿verdad? que lo que queremos es crear un formulario de la empresa XYZ nos está pidiendo que creemos un formulario para el ingreso de proveedores no queremos que el usuario los ingrese directamente acá en la hoja porque se puede equivocar y lo que queremos es hacerle un formulario bonito recuérdense que el tema raíz de esta semana era automatización ¿verdad? y para automatizar utilizamos los macros y una utilidad de los macros es crear formulario de usuario y con formulario de usuario nosotros estamos automatizando y agregándole mayor vistosidad a nuestras hojas de Excel y mayores validaciones mayores condiciones entonces el objetivo es construir este formulario para que el usuario vaya llenando esta base de datos nuestra de proveedores entonces vamos a agregar acá otro label que le vamos a poner en la propiedad caption razón razón social social muy bien si usted quiere si usted por ejemplo ya hizo el primer label y todos los labels quiere que le queden igual que este y no estarles cambiando las propiedades usted puede copiarlo verdad le da acá clic control c y luego control v y ya le creo otro con las mismas características y solo viene a cambiarle el caption punto social vean y ahí puede ir creando todos los labels que usted quiera otra forma que dijimos de copiar acuérdense que hay como hasta como cuatro formas de copiar la otra forma de darle clic usted oprime la tecla control y luego lo arrastre y ahí le creo otra copia entonces si nos vamos a excel el otro campo es ni entonces le vamos a poner perdón aquí le di doble clic cuando le di doble clic entre a lo que son los eventos verdad pero no ahorita estamos en las propiedades ok aquí le puedo yo también vean entonces ya tenemos tres labels y de igual manera vamos a agregar sus sus correspondientes textos cuadro de texto y aquí vamos a ir construyendo ya nuestro formulario lo único que a esto sí le vamos a poner esto no nos interesa que tengan nombre a este sí verdad txt registro este se va a llamar txt razón social este se va a llamar en la propiedad name le puedo cambiar el nombre txt need ok y así sucesivamente tenemos que ir creando todo este formulario pero este formulario señores lo que tenemos que hacer es cuando ya lo tengamos completo verdad tenemos que presentárselo acá al usuario tenemos que cargarlo acá verdad porque la idea es de que el usuario lo lo cargue y empiece a agregar todos estos datos entonces para eso nosotros tenemos que invocarlo o sea cargarlo y se recuerdan cómo usábamos los controles de formulario cuando estamos en una hoja de Excel se recuerdan que usamos un usamos los famosos botones verdad entonces aquí yo voy a usar un botón y acá que es lo primero que nos pedía cuando insertamos un botón señores el nombre de la macro asignarle un macro ok y aquí bueno no nos aparece ninguna macro es porque no tenemos ninguna hecha cierto en ese caso pudiéramos ponerle un nombre para después ir con ese nombre hacer el código o no deja hacerlo no aquí solo nos permite hacer uno nuevo pero aquí nos mete directamente al ya sí pero bueno no quería que sucediera porque eso es lo que les iba a explicar verdad al dar clic al botón me imagino que me va me va me va aperturar el formulario para donde donde yo tengo que ingresar datos correcto permítame que aquí ok estamos acá insertamos el botón pero no tenemos ni un macro verdad entonces solo vamos a insertar y le vamos a poner vamos a poner a este botón registrar pro e ego la idea es que cuando nosotros le demos a este botón ahorita no hace nada verdad porque no tiene ningún macro vean asignar macro no tiene ningún macro verdad entonces no hace nada que tenemos que hacer entonces señores para que para que ejecute una macro y que tenemos que hacer para que ejecute una macro veamos hicimos varios ejercicios el día de ayer que tenemos que hacer lo que quiero es que cuando yo le dé clic a ese botón me va a cargar este formulario ok entonces para eso yo necesito crear una macro porque los botones que inserto aquí en excel lo que hacen es que invocan macros qué tenemos que hacer hicimos varios ejemplos el día de ayer tendríamos que mandar a llamar el formulario ajá y como designarle una macro más o menos así al botón para el momento darle clic este que nos lleve a la ventana de esta visual basic si ok entonces tenemos que asignarle una macro a este botón si como creo y como creamos macros entonces aquí dentro del editor de visual basic por application aquí estoy creando yo un formulario es lo que estamos haciendo tendríamos que darle insert no hasta el momento no hemos creado ninguna tendríamos que ayer creamos como cuatro a ver alguien más David se recuerda usted Mario Solís se recuerda sinceramente no no porque no me recuerdo porque la macro comenzaba con una con el nombre sub en donde poníamos el nombre de la macro pero casi no 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 logro asimilar el el ambiente ok donde si más no recuerdo donde está hoja uno al darle clic aquí en el donde están expandidas las las hojas bueno antes de empezar a hablar de los formularios se recuerdan que ayer hablamos de las subrutinas que al final las subrutinas son como los mac son los mac sí para crear usted subrutinas que tenía que hacer hemos insertado un formulario entonces le dije desde el editor usted puede insertar formularios insertar módulos entonces si yo quiero crear ya una macro subrutina usted tiene que insertar un módulo módulo se recuerdan ayer teníamos como tres módulos acá yo ya puedo crear todas las subrutinas que quiera no es lo mismo un form esto es un usuario un formulario de usuario y lo otro es los módulos aquí en los módulos aquí yo ya puedo empezar a crear mis subrutinas que al final las subrutinas se convierten en en macros entonces voy a crear mi subrutina que empieza con la palabra sub luego usted le tiene que poner un nombre yo le voy a poner registrar pro de proveedor dice que llevaba el nombre seguido de paréntesis y le da enter toda subrutina empieza con la palabra sub y termina con en sub entonces acá si usted ya tiene su primera subrutina que en realidad es una marca y a donde la insertó a donde la creó en un módulo y ahora nos vamos a excel nos vamos a ver macros acá allá está entonces registrar pro estamos dos cosas verdad los formulario de usuario y las y los módulos en los módulos es donde yo programo todas las subrutinas todas las que quiera que al final se van a convertir en macros quiere decir entonces que ahora sí ya puedo asignar como ya tengo una macro verdad esta macro que acabo de crear o su rutina se la voy a asignar a este control que inserté acá ok yo quiero lo borro y lo vuelvo a crear para que de una vez me lo pida o botón derecho en asignar macro le pongo la macro que quiero que ejecute acepta entonces hoy sí veamos si le damos acá no hace nada verdad porque no hará nada porque no hemos puesto nada de código está vacío correcto aquí no tiene nada no hace nada verdad entonces aquí va a ser todo lo que tengamos nosotros aquí adentro entonces qué es lo que decimos que quiere que haga que cuando yo le dé que me cargue el formulario eso es lo que yo necesito que me haga ah ok entonces para eso yo voy a utilizar un método de el objeto user form verdad entonces el el objeto user form tiene un método que le dice quiero mostrarme ok recuérdense que los métodos son todas las acciones que podemos hacer nosotros nosotros como personas tenemos el método comer tenemos el método llorar esos son métodos o sea todo lo que el control puede hacer entonces yo aquí le voy a decir en este macro que el control u objeto formulario que este user form tiene un nombre se llama user form 1 así se llama este objeto entonces aquí le voy a decir yo el objeto user form 1 al igual que todos los controles tiene sus propiedades tiene sus eventos y tiene sus métodos verdad si usted pone el nombre y le da punto aquí le aparecen todas las propiedades de ese control también le aparecen los métodos vean tiene método cortar copiar y tiene un método que se llama que se llama show ok este método voy a agregar yo verdad aquí lo que le estoy diciendo es que cuando yo le dé ejecuta esta macro ejecute su método mostrarse ya y ahí está nos pasamos ahora acá entonces ya ahora esta macro si ya tiene algo que hacer ya le dijimos allá que ejecute ese método veamos si es cierto ok ahí está estamos estamos que chulo se ve acá no no le hemos puesto nada a que programemos todo lo que queremos haga adentro este formulario verdad nos faltan más controles nos faltan más label nos faltan los botones al final lo que va a hacer este formulario es todo lo que nosotros pongamos acá lo va a ir insertando acá en esta hoja y podemos y podemos limitar que el usuario al ingresar o al darle agregar un registro no lo pueda eliminar verdad acá sí sí no aquí solo es para ingresar verdad correcto bien entonces estimados espero que haya quedado claro el día de mañana vamos a continuar ya con código más código de programación verdad para alcanzar el objetivo que nos están pidiendo que es crear un formulario completo para poder registrar proveedores estamos claros alguna duda vamos a guardar esto ok si le damos guardar que pasa acá que dijimos acerca de guardar los archivos tenemos que guardarlos como para macros exacto aquí le dice si yo le doy si me lo va a guardar normalmente todo lo que acabamos de hacer se me va a perder entonces tengo que guardarlo como le voy a dar no aquí para que me diga guardar como guardar como libro de excel habilitado para macros hoy si voy a guardar y hoy si me lo va a guardar bien quedamos entonces ahí estimadísimos verdad espero que haya quedado claro todos esos conceptos son importantes ustedes se van dando cuenta porque si ustedes entienden bien eso pues les va a ser fácil crear macros de este tipo verdad que es para lo que más comúnmente se usa además de validación de datos y condicional condiciones más complejas de datos nos quedamos aquí entonces estimados y continuamos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal sean todos muy buenas noches noches hasta mañana hasta mañana buenas noches gracias y buenas noches buenas noches gracias Gracias.